A fin de cuentas se da a conocer que el próximo día primero de noviembre la Secretaría de Educación Pública está autorizando el puente en un oficio que nos acaba de llegar presente el día de hoy por la mañana. Entonces bueno, ahora sí como había mucha duda al respecto, hubo mucha duda, pero bueno esta es ahora sí la versión definitiva de que hay puente lunes y marzo. Equipo, Centro Noticias, Tamaulipas.